fanáticos de la tecnología y los videojuegos sean muy bienvenidos a un nuevo vídeo de los ingenieros técnicos en el vídeo de hoy les presentamos el moto 360 de motorola con el sistema android wear este reloj el día de hoy vamos a hacer una pequeña prueba de resistencia al agua para ello tenemos un contenedor lleno de agua listo para sumergir el reloj este reloj tiene capacidad para sumergirlo por un metro y 30 minutos pero nosotros solo sumergiremos por un rato y retiramos el reloj del agua y después de secarlo podemos ver que el reloj funciona perfectamente y que ni un pedazo de agua ha entrado en el sistema podemos ver con la cuenta de segundos y minutos sigue funcionando y el reloj está perfectamente bien